El Camuflaje, de Jorge Sierra, Revista Paisajes. El Buitre Negro Remonta, de Sergio Tomei, National Geographic. Exposición Pastores, Montañas y Quebrantahuesos, de Francisco Márquez. Y el ganador ha sido... Sergio Tomei. Esfuerzo y perseverancia son las dos señas de identidad que han convertido a Sergio Tomei en uno de los mejores fotógrafos de naturaleza de nuestro país. El Pirineo Ostense, lugar que le vio crecer, ha constituido siempre la fuente de inspiración de su obra. Precisamente es allí, en esas montañas nevadas, donde se han forjado su sensibilidad por la naturaleza y su férreo compromiso con la conservación. Durante los últimos 12 años ha ido atesorando una valiosa colección de imágenes de diferentes países de Europa, por lo que su trabajo ha cobrado ya una dimensión internacional. Afincado en la actualidad con su familia en Inglaterra, Sergio Tomei ha publicado reportajes en una gran cantidad de medios de reconocido prestigio, entre los que figuran el País Semanal, Geo, National Geographic o BBC Wildlife. Todo ello sin olvidar que este profesional colabora también de forma habitual con las ONGs ambientales, enriqueciendo así su labor de divulgación a través de la fotografía.